Señoras, señores, terminó, 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 terminó el partido, ganó Sudamérica, la institución atlética Sudamérica de primera división, escribe un nuevo capítulo exitoso en la historia del club, este viernes 29 de enero del 2021, quedaron marcados los más hermosos recuerdos de estos jugadores, de los hinchas, de los dirigentes y allegados, que a lo largo de la temporada, lidiaron en un año que no fue fácil, con muchas complicaciones, pero con un objetivo claro y contundente, logrando volver al círculo de privilegio, en esta ocasión dirigido por Maximiliano Viera, ese técnico que ya había alcanzado el ascenso con esta camiseta, y metiéndose en los play-offs para ganarle en los finales a Rampla, jugando 26 partidos, ganando 10 partidos, empatando a siestas, perdiendo 9, teniendo a Marcos Cabarra como el máximo goleador del torneo, arrancando el año con el loco Mar Pérez como técnico, pasando por el interinato del ronco Luis López, hasta que llegó Maxi Viera para cancluir el año, festeja Sudamérica, empujados por la emoción, se abraza un futbolista dentro de la cancha, revolegan las camisetas los dirigentes y los hinchas veteranos de la IASA, que con los puños apretados apuntando al cielo, festejan el objetivo, adjudicándose al tercer ascenso que desplega la Asociación Uruguaya de Fútbol, y hablando del cielo, por algún rinconcito debe estar festejando ese hincha incansable de la IASA, que lo dejó físicamente por el mes de junio, el gran Padula con su bandera de la institución. Señoras, señores, la institución Atlética Sudamérica acompañará al Esportivo Cerrito y a Villa Española en el hermoso viaje rumbo al ascenso a primera división del fútbol uruguayo. Un gran homenaje a un gran amigo que falleció en la temporada pasada, a Luis Alberto Padula, que seguramente desde el cielo estará festejando este ascenso de la institución Atlética Sudamérica. Y todavía lo recuerdo en aquella victoria frente a Peñarón en el Estadio Centenario, abrazado con otro gran hincha de Sudamérica, que seguramente está muy contento como es Julio Toyos. A toda la familia Busona, el festejo enorme de un año espectacular para Sudamérica, porque vuelve al círculo de privilegio. A su presidente Miguel Jiménez, a su hijo Bruno, que jugó hoy justamente, siendo uno de los mejores jugadores de la cancha. A toda la gente de Sudamérica, el saludo muy grande desde aquí, desde rumbo al ascenso, porque vuelve el buzón, un grande del fútbol uruguayo vuelve a primera. Si el hombre llegó a la luna, tu equipo no va a llegar a primera. Rumbo al ascenso, 15 años. Rumbo al ascenso, 15 años.